Hola qué tal buenas tardes bienvenidos estamos en vivo aquí a través de red 43 18 horas 5 minutos una tarde calurosa 28 grados en Esquel y se espera que esta temperatura continúe y en este contexto con este clima que favorece estar al aire libre por ejemplo y demás hoy se ha confirmado una noticia a nivel provincial muy importante que sin duda es la noticia del día el viernes la legislatura tratará la zonificación previo dictamen favorable que se espera de la comisión de recursos naturales para que nos comente los detalles lo tenemos a martín berrade martín cómo estás hola juan buenas tardes y si empieza la semana movida no con esta posibilidad de la que se venía hablando de que se convoque desde el poder ejecutivo a sesiones extraordinarias en la legislatura para tratar un tema más que sensible e importante para la provincia la posibilidad de que se explote la minería de que se desarrolle la minería en la meseta y finalmente hacia el mediodía ingresó a la legislatura en rawson la convocatoria el pedido de convocatorias del ejecutivo con la firma del gobernador arcioni y del ministro de gobierno josé maría grassini para convocar a los legisladores para este viernes juan viernes 5 de febrero a las 8 de la mañana para tratar cinco proyectos importantes nos encontramos con el proyecto tributario la tribut la ley tributaria emergencias para algunos sectores de la salud pero sin lugar a dudas la convocatoria es para que traten el proyecto de desarrollo minero o de zonificación minera finalmente llegó la hora y los legisladores tratarán esta iniciativa que recordamos que está en una sola comisión de la legislatura juan martín por lo que se maneja los votos estarían necesitarían por lo menos 14 necesitaría 14 votos el gobierno para que se apruebe esta iniciativa de zonificación minera si está la convocatoria hecha el gobierno piensa que está el acompañamiento en las bancas cierto en principio juan hay que pensar que tiene que reunirse la comisión no se ha informado en los últimos minutos de esa reunión que van a mantener los legisladores de la comisión de recursos naturales presidida por el madrinense carlos eliseche que cuenta con otros integrantes desde luego andrea aguilera sebastián lópez tatiana goik mario mansilla los diputados artero williams comes y roddy ingram en principio todo indicaría que va a estar el acompañamiento de la comisión como para que emita un despacho y que pueda tratarse el viernes desde las ocho de la mañana de manera virtual como viene sesionando la legislatura o como lo hizo durante las últimas sesiones del 2020 que pueda tratarse la iniciativa en principio juan ha habido posturas que hemos conocido en los últimos días como por ejemplo la de la diputada rosana artero la ex intendenta de rawson que presentó un proyecto modificando o planteando algunas modificaciones en los controles básicamente a la iniciativa de zonificación minera por tanto digamos de un no rotundo porque es una férrea opositor al gobierno de arcioni ahora la posición o las posiciones se van acercando mientras que hay posturas muy claras como la de los radicales manuel pagliaroni y andrea aguilera que van a votar en contra está la de sebastián lópez del pro que se apartó del bloque juntos por el cambio y cada vez tiene mayor afinidad con el bloque oficialista de maría norsión y de hecho él había manifestado siempre se ha manifestado en favor del desarrollo minero en la provincia va a ser clave o van a ser clave las reuniones los llamados que va a haber entre los referentes del pj y los diputados del pj del frente de todos no había cuenta de esta reunión que tuvieron en buenos aires luke y linares con el presidente de la nación y parece que se acercan las posiciones estas son las especulaciones que podemos hacer teniendo en cuenta esta convocatoria que finalmente se cristalizó el gobierno de arcioni llama sesión extraordinaria se van a juntar virtualmente no todos los diputados de la provincia para tratar este proyecto de la zonificación minera es por sí o es por no por por lo que parece martín por lo que comentas corregirme si me equivoco parecería que son los justicialistas los que podrían llegar a inclinar la balanza para un lado para el otro porque dependen de estos llamados de lo que se hable de lo que pasó en buenos aires y demás sí sí juan a ver todo puede cambiar y los posicionamientos pueden cambiar el viernes a las 8 de la mañana pero sabemos que los diputados que siguen la línea política o que responden a ricardo sastre el vicegobernador van a acompañar esta iniciativa sabemos que hay división dentro del bloque de los tres legisladores que responden a adrián maderna leila loy jones jose jiménez van a votar en contra y tirzo chiquichano va a votar a favor leila jones que la vimos días atrás en la marcha en treleu contra la minería decididamente es una de las ciudadanas de chubut que firmó por la iniciativa popular hay que ver no ha sido tan vehemente diciendo que no jose jiménez para votar en contra pero digamos ahí más o menos está claro decíamos los radicales que votan en contra los cordilleranos del peronismo y de chubut al frente van a votar en contra van a votar a favor los oficialistas sí y bueno definen los peronistas y va a haber una fuerte prédica va a haber una fuerte instancia si se quiere del poder peronista de comodoro ribadavia para poder llegar a acompañar esta iniciativa sobre todo si el que encabeza esas gestiones no es luque no es linares perdón el presidente del pj sino es juan pablo luque el intendente de comodoro ribadavia quien viviendo en una ciudad como comodoro que vive del petróleo no bueno toda la provincia de hecho vive en gran parte del petróleo pero el lugar de extracción es comodoro ribadavia se ha manifestado bueno muy abierto al al debate de modo tal que podría erigirse como clave la figura de juan pablo luque respondiendo a los pedidos de nación de alberto fernández de la presidencia como para que los peronistas aportando modificaciones acompañen la la iniciativa no o reuniones de por medio acercando posiciones puedan levantar la mano este viernes a las ocho de la mañana martín eso te iba a consultar justamente el proyecto que se va a tratar o se van a introducir digamos las modificaciones hablamos de arteros hace unos minutos los que pueden introducir el pj todo esto se va a tener en cuenta si hay que estar atentos juan ahora a la reunión de la comisión cuando se va a dar la reunión de esta comisión de recursos naturales en donde está picando la pelota ahora en los diputados que la integran y que han acercado algún algunos proyectos de modificación o algunas inquietudes como para darle el espunte digamos a esta a esta iniciativa que podría que podría llegar al pleno de la cámara este viernes y que pasa por lo que digan los diputados que se han mostrado bastante cerrados hemos tratado de hablar con alguno de ellos en los últimos minutos sobre todo antes de esta comunicación y bueno ahora hay que hay que ver cuándo se van a reunir tiempo de de vacaciones y a distancia pero hay muchas comunicaciones como para poder delinear terminar de delinear las posadas las probables o posibles modificaciones para que se emita un despacho de comisión mientras esto sucede en rawson en donde estamos hoy juan sabemos que a través de las redes sociales se han viralizado distintas convocatorias no bien se difundió la información del llamado a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de zonificación minera las asambleas los distintos colectivos que se vienen manifestando en contra de la minería en chubut proponen salir a la calle con mucha fuerza no de hecho ya sabemos que va a haber manifestaciones en las próximas horas esta es la realidad esta semana este mes de febrero empieza con esta información que es central para para la provincia veremos qué sucede insisto con las reuniones que mantengan los diputados de la de la comisión que introducen qué cambios qué modificaciones y veremos cómo será tratado el viernes en la cámara de diputados en la legislatura algo que se en el plano de las especulaciones que sucede si hay un empate aunque se presume o presume el gobierno juan que están los votos como para acompañar la iniciativa sino el desgaste político para mariano racioni sería muy fuerte y se patearía para mucho más adelante esta iniciativa mientras podría salir del cajón de las tres comisiones la el proyecto de iniciativa popular este nos preguntamos qué sucedería si hay un empate a vida cuenta de alguna abstención o de alguna ausencia recordamos que tendría que ser el presidente de la legislatura el vicegobernador ricardo sastre quien dirima esa cuestión todo un tema en la política chubutense en estos días bien martín muchas gracias no sé si te quedó algo por agregar estaremos siguiendo muy de cerca y y por supuesto con toda la información a través de la red 43 por supuesto vamos a escuchar las voces de los legisladores y también de los distintos referentes que por el sí o por el no hablan de este tema central el desarrollo minero la minería en la meseta del chubut un gran abrazo juan hasta cada momento ahí pasaba a nuestro compañero martín berrade desde la capital provincial contándonos todo lo que se sabe hasta el momento de esta convocatoria que es reciente que se ha conocido hace un par de horas para una sesión extraordinaria en la legislatura donde se pretende tratar no necesita el dictamen favorable de la comisión por supuesto el proyecto de zonificación minera y ante esto por supuesto una reacción de las asambleas de vecinos autoconvocados que se espera que marchen ya estaba anunciado para el jueves y con más razón ahora conociéndose la convocatoria estaremos manteniendo los informados y al tanto de todo lo que ocurra en torno a esta situación a través de la red 43 punto con punto ar y